Sé bien que humillaste de mi amor, pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a robar. Quiero que vuelva, que vuelva tanto una vez, quiero que vuelva, mi cielo, yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas. Si quieres mi vida, mi vida te doy, que más da que la gente nos diga, conozco al humor. Quiero que vuelva, que vuelva tanto una vez, quiero que vuelva. Quiero que vuelva, mi cielo, yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas. Si quieres mi vida, mi vida te doy, que más da que la gente nos diga, conozco al humor. Quiero que vuelva, que vuelva tanto una vez, pero que vuelva. Quiero que vuelva tanto una vez, quiero que vuelva tanto una vez, conozco al humor. ¡Gracias!